... Procedemos hoy a la clausura de la Escuela Taller que puso en marcha en enero de 2019 el excelentísimo Ayuntamiento de Linares. La finalidad de estas escuelas talleres es de aportar una fórmula de formación de jóvenes a la vez que de alguna forma se les inserta en el mercado laboral y se les retribuye a través de unas becas. Queremos decir con esto que desde el Ayuntamiento de Linares consideramos como muy interesante este tipo de alternativas para la formación de jóvenes en situación de desempleo. Culmina esta Escuela Taller con la remodelación, con la obra de adecuación de la parte del Paseo de Linarejo donde está la Glorieta de América, el monumento de Andrés Segovia, ese acceso, esa escalinata hacia lo que sería la Estación de Madrid, esas casillas de los ferroviarios, pues ha sido el último proyecto que han acometido los 15 jóvenes que se han formado en esta Escuela Taller. Indicar también que se han procedido a darle, a impartir, tres certificados de profesionalidad y que todo esto ha sido gracias a la financiación de la Consejería de la Junta de Andalucía. Hasta el momento no tenemos constancia de que existan otro tipo de programas a los que el Ayuntamiento de Linares pueda concurrir, pueda echarlo, pero sí que en el caso de que saliera nosotros el Ayuntamiento de Linares como administración está no solo con la obligación moral, sino que en este momento nos encontramos con capacidad administrativa suficiente para su gestión y si así fuera estaríamos, por supuesto, encantados de hacer una nueva edición de esta Escuela Taller. Como digo, son 15 jóvenes de Linares que se ha dado un gran paso en su reinserción sociolaboral. Todo el año, lo que incluye todo lo que son materiales de obra, el gasto en personal propio de la Administración, gasto de los programas, etc., estamos hablando de 230.000 euros, como digo, con una financiación por parte de la Consejería. Los empleados, como comúnmente se conocen, están ahora mismo acabando. La mayoría de los contratos que ahora mismo están vigentes finalizarán en el próximo mes de febrero, quedando un mes adicional para las personas que están contratadas para la propia tramitación de estos planes. Al respecto de esto, en el mismo sentido, en el momento en el que haya algún tipo de oportunidad de que el Ayuntamiento se adhiera a planes de fomento del empleo, estaremos ahí como no puede ser de otra manera. ¿De PFEA ha llegado gente o tiene que llegar gente? PFEA estamos en... Vamos, creo que terminó en noviembre este PFEA. En el momento en el que se inician los planes, nosotros eso es de gestión continua. Estamos contratando y prácticamente continuamente el tema del empleo agrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!